Natalia, perdón un segundito, ya estamos con ustedes. ¿Será que la señorita Natalí me puede dar una cita o me va a seguir reullendo toda la tarde? ¿Qué quieres? Pues quiero hablar contigo, eso es todo. Y quiero hablar, por ejemplo, de una cosa que me dijiste esta tarde cuando nos encontramos y fuiste tan odiosa y tan desobligante, amigo, una cosita. ¿Otra vez con la de Ricardo? No, no, es de Ricardo. Aunque claro que sobre Ricardo también tengo un par de preguntitas, pero no es eso en este momento. ¿Tú me podrías contar qué significa eso de que tú no tienes nada con nadie? ¿A ti qué te importa lo que yo tenga, Sebastián? No deje de tener con quien sea. Tú ya tienes tu vida organizada con Titina. Yo no tengo mi vida organizada con nadie, ¿ok? Yo no me casé, no me casé, no me casé, no me casé. Te lo he dicho mil veces. ¿Qué quieres que haga? ¿Te hago dibujitos? ¿Te hago planas? Por favor, ya créeme, Natalia. ¿Me quieres contar? ¿Cómo es eso de que tú no tienes nada con nadie? Pues, no tengo nada con nadie. ¿Qué, Natalia? Ya, ¿y tú no te ibas a casar con el lobaso ese del chelo? Por favor. ¿No? Nunca tuve la intención. Ah, no. Simplemente él me malinterpreta. Eso, eso. Ah, no, eso sí no me extraña para nada. Semejante estúpido tiene que malinterpretar todo. No tiene que entender nada. Es tan bestia que yo creo que ni siquiera tiene ortografía para firmar ortografos. Tiene que escribir con mucho amor con H. No, y después del golpe que le diste en el ojo, las neuronas que tenía le quedaron peor. Eso estuvo buenísimo. ¿Tú viste los Ramírez? Como salió allá a decirles que ya se las verá conmigo, don Genaro, así con el ojo así. Estás viendo los Ramírez, ¿no? Yo que voy a ver los Ramírez. ¿Cuándo vimos los Ramírez los dos? Nunca, nada. Y como supe que ese día no me la podía perder, yo tenía que ver cómo le había quedado el ojo. Y estuvo buenísimo. Pues a mí no me pareció tan gracioso, Sebastián, porque estuvo a punto de ponerte una demanda. Ah, sí, que me la ponga el idiota, que me la ponga. Uy, sería feliz. Fresco, aquí ya me te la voy a poner. Yo hice un trato con el chelo. Ese fue mi regalo de cumpleaños a ti. Oye, 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 ven para acá. ¿Cómo dice que te hiciste un trato con ese imbécil? O sea, él me quita la demanda y tú qué tienes que hacer o qué? Nada, él va a decir ante los medios que... Pues que él fue el que canceló el matrimonio. ¿Qué? O sea, él va a decir que él te echó. Qué cosa tan ridícula. No puedo creerlo. Oye, pero para cuidar su imagen con sus fans, oye. ¿En serio? No te puedo creer eso. Natalia, ¿con quién te metiste? Eres cretina, su hostia. ¿Lo imaginas? Estraño mucho reírme contigo, ¿sabes? Yo también. Te amo. Yo también. Pero eso no quiere decir que vaya a volver contigo, Celestia. ¿Por qué no, Nata? ¿Por qué no? Ya lo hemos hablado mil veces. Así no te vayas a casar con esa mujer, no importa. Vas a tener un hijo con ella. No es con cualquier mujer. Es con una loca. Es con una loca que me va a llamar día y noche, viendo. Te va a volver la vida imposible a ti, a mí. Y yo no voy a soportar que tú estés atado a ella el resto de la vida. No lo voy a soportar. Y por más que tú no quieras, así va a ser, lindo. Porque con un hijo de por medio no puede ser distinto. Tú lo sabes. Nati, yo te prometo que lo voy a manejar. Sebastián. Es mejor que nos quedemos con el recuerdo de cómo nos reímos. Y terminemos las cosas definitivamente. Me hubiera gustado mucho que fueras mi esposa. Se acabó. Me hubiera gustado mucho que nos reímos. 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 Gracias.